Ante el cambio de semáforo de riesgo amarillo fase 3, este es el plan ante la contingencia por el Popocatépetl en Puebla. Las autoridades federales y estatales desplegarán las siguientes acciones. Todas las actividades al aire libre estarán restringidas. Los restaurantes deben suspender su servicio a terrazas. Aplicará el hoy no circula si hay más de 48 horas de mala calidad en el aire ante la ceniza del popo. El transporte público estará excluido del hoy no circula porque el 70% de la población lo usa. Las escuelas de 40 municipios cambiarán de modalidad escolar y esta será de presencial a virtual. Habrá 178 refugios temporales en 22 municipios y estos serán el número de elementos que se desplegarán ante esta fase 3 del Popocatépetl. 3430 elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea. Más de 3125 personas de fuerza de apoyo. 500 elementos de ejército para el plan DN-III. No olvides estar al pendiente de las noticias e informarte en fuentes oficiales y sobre todo llevar las indicaciones que las autoridades mencionan para cuidar tu salud ante esta caída masiva de ceniza. Y ya sabes que para más información visita Periódico Central.